Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplays, bienvenidos a un nuevo directo del Gatotón y sus amigos. Nos acercamos al día 80 de la casa de Maita King Toon 2, y los gatitos se han disfrazado de insectos. Fijaos en Ben, se está disfrazando de insecto. ¡Ponte las antenas, Ben! ¡Estás listo! ¡Wow! ¿Qué le pasa a Ginger? ¿Quiere comer? ¡Wow! He conseguido dos hamburguesas, que se las va a zampar Ginger. ¡Qué bueno! ¿Pero estás en un tambor Ginger? ¡Qué gocho! ¡Tómate un tomate! ¡Oh! ¡Cómo ruta! ¡También le dará un pimiento! ¡No le gusta el pimiento! ¿No te gusta el pimiento, Ginger? ¡Come pimiento! ¡Pues nada! ¡No hay manera! ¡Ginger! ¡Es hora de que limpies la casa! ¡Ojo, que tenemos sorpres, amigos! ¡Ton! ¡Ha conseguido, Tom! ¡A ver qué le tocó! ¡Mis viajes! ¡Sí! ¡Sí! ¡La matada artista! ¡Genial, Tom! ¡Lo has conseguido! ¡Nos vamos de viaje! ¡Tenemos dos viajes! ¡Haz tú la mano! ¡Toma! ¡Ojo, esas! ¡Cuatro! ¡Mamá! ¡Y monedas! ¡Hemos desbloqueado esto! Bien, Tom, sigue así ¡Nos vamos de viaje! ¡Ale, que me toca! ¡Dos amoguesas! ¡Cuarenta monedas! ¡Diez monedas! ¡Y los martillos! ¡Ah, qué te pasa, Tom! ¡Oh, no! ¡Fijaos en Tom! ¡No te aguantas, Tom! ¡No te aguantas! ¡Tú, Ángela, lo que tienes que hacer es un castillo de arena! ¡Mientras tanto, Tom irá al baño! ¡Venga, beca, tú también! ¡Todos al baño! ¡Y tú, Hank, bañate! ¡Venga! ¡Y ahora, lavasse las manos! ¡Tú también, Tom! ¡Lávate las manos! ¡Venga, lávate las manos! ¡Pero bueno! ¿Queréis comer? ¡Bueno, pues a la mesa! ¡Pero os voy a dar pimiento! ¡Hala! ¡Pimiento! ¡Que es muy sano! ¡Oh, explotado! ¡No, cuidado! ¡Oh, Hank! ¡Madre mía! ¡Qué pedo te has tirado, Hank! ¡Una lechuga! ¡Venga, lechuga, beca! ¡Y tomate! ¿Qué quieres? ¡Y pimiento no te gustó, eh! ¡No os gustó nada de pimiento! ¡Para nada! ¡No os gusta nada! ¡Venga, Hank! ¡A limpiar! ¡Tom! ¡Vamos a jugar un poco al fútbol! ¡Venga, Tom! ¡Para! ¡Tengo unos modas de fuego! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me disparo! ¡Vamos, Tom! ¡Los para todas! ¡Guau! ¡Qué paradón! ¡Pero bueno! ¡Has mareado, Tom! ¡Qué pasa! Ahora se lo pondremos un poco más difícil a Tom ¡La potería móvil! ¡Se está moviendo! ¡Esto es dificilísimo! ¡No parará una, Tom! ¡Guau! ¡Ha estado junto! ¡Tom, no ves una! ¡No paras una! ¡Tira! ¡Oh! ¡Galazo! ¡Oh! ¡La ha parado el caté! ¡Esa no vale! ¡Vamos, Tom! ¡Para una! ¡No para ni una! ¡Qué malo eres, Tom! ¡Vamos, Ginger! ¡Fijaos el cuadro que ha hecho Ginger! ¡Fijaos! ¿Qué os parece? ¡Son dos dinosaurios! ¡Los ha pintado Ginger! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos a la casa! ¡Mientras tanto, como veis, Ángela está construyendo un castillo de arena! ¡Venga! ¡Todos vestidos de insectos! ¡Es hora de jugar, amigos! ¡Batalla de globos de agua! ¡El que se moja! ¡Lo toca a Ben! ¡Ángela! ¡Ginger! ¡Tom! ¡El que se moje va a sufrir bastante! ¡Los vestidos están guapísimos! ¡Van vestidos de mariquita insectos! ¡Toma! ¡Moja la beca! Se ha estropeado el traje ¡Páralo! ¡Pero bueno! ¡Toma! ¡Mujado Hank! ¡Tom! ¡Hank! ¡Ven! ¡Cuidado Tom! ¡No te despistes! ¡No te despistes Tom! ¡Que va por ti! ¡Toma! ¡Te lo avisé Tom! ¡Te lo avisé! ¡Has quedado papado! ¡Tom! ¡Estate atento! ¡Que van a por ti! ¡Cuidado Angela! ¡Cuidado! ¡Ginger! ¡Hank! ¡Oh! ¡Se ha mojado Hank! ¡Tom! ¡Qué bien Tom! ¡Estás muy atento! ¡Venga! ¡Ginger! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Tom! ¡BECA! ¡Cuidado! 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 ¡Ginger! ¡Mala por ti! ¡Cuidado! ¡BECA! ¡Ginger! ¡BECA! ¡Mojada! ¡Se ha mojado! ¡Si es que te ha avisado! ¡BECA! ¡Hank! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Mojada! ¡Ángela! ¡Se ha empapado! ¡Ha ganado Tom! ¡Es el único que nos ha mojado! ¡Tiramos de la piñata! ¡No había nada! ¡Ángela! ¡No había nada! ¡Tira, GINGER! ¡Tampoco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tom! ¡Me ha caído un plátano en la cabeza! ¡Ángela! ¡Pero qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Ha golpeado a Ángela un plátano! ¡Esto es nuevo! ¡No la había sacado nunca! ¡Ginger! ¡Tira! ¡No hay nada, GINGER! ¡No hay nada! ¡Re toca a Ángela! ¡Tira! ¡Oh! ¡El OVNI! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡No! ¡Se lleva a Ángela! ¡No! 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 ¡La ha devuelto! ¡La ha devuelto! ¡Qué alivio! ¡Han devuelto a Ángela! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Tenemos un último viaje! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que nos tocará! ¡Pinientos! ¡Me estaba quedando sin pimientos! ¡Me olvida genial! ¡Y monedas! ¡Tomas! ¡Bien, Tom! ¡Ahora tienes que ayudar a tu novia! ¡Vamos, Tom! ¡Ayuda a tu novia! ¡Que está haciendo aquí un castillo de arena! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, todos! ¡Hacer el castillo de arena! ¡Ven! ¡Tú bañate a la piscina! ¡Y tú, Ginger! ¡Hora de piscina! ¡Hora de piscina! ¡Falta beca! ¡¿Dónde te metes, beca?! ¡Vamos a hacer pis! ¡Venga! ¡Pero bueno, beca! ¿Qué te pasa? ¡A la piscina, beca! ¡Pero bueno, ven! ¿Te has subido ahí? ¿En esa caja? ¿Qué haces ahí, beca? ¡Oh, Dios mío! ¡Se está moviendo! ¿Qué es eso? ¡Pero bueno! ¿Cómo te has subido ahí, beca? ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Se está moviendo, beca! ¡Ahí llega, beca! ¡Miradlo, miradlo! ¡Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo! ¡La nueva actualización de los insectos aquí! ¡En la casa del Gatotón! ¡Y nos vemos aquí en Gat Gameplays! ¡Mañana en un nuevo directo! ¡Un saludo, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!